bueno equipo el día de hoy vamos a tener un vídeo supremamente diferente si he decidido hacer este tipo de vídeos ya lo veníamos haciendo antes pero voy a seguir haciendo este tipo de vídeos porque he visto que les ha aportado mucho más que desarrollo personal en la parte del ser si en la versión en la que tienes que convertir el día de hoy hoy vamos a tocar el libro de napoleon hill piense y hágase rico y voy a empezarles a mostrar qué es lo que leo también y parte del proceso cuál es el discernimiento de cada una de las cosas que empiezo a tener dentro del proceso porque si bien en definitiva este es un libro supremamente poderoso para todos los emprendedores para mejor dicho ni siquiera para los emprendedores para el ser humano realmente va mucho más allá el marketing las ventas y demás de los resultados que tienes va más allá de solamente la herramienta o la estrategia o la facturación que puedas tener sino de verdaderamente la versión de ti en la que te tienes que convertir así que eso vamos a hablar el día de hoy así que pónganse incómodos yo estoy por acá bien si bien es cierto este libro recomendadísimo o sea sí o sí tiene que estar entre los libros que tengas que leer sí o sí y hoy vamos a hablar acerca de el décimo paso a la riqueza según napoleon hill vamos a hablar acerca del décimo paso de lo que leí el día de hoy lo tenía al revés el libro perdón y precisamente vamos a hablar acerca de lo que lo que aprendí el día de hoy compartirlo con ustedes dentro del proceso que tienen en este momento antes de iniciar miren yo realmente estoy en un punto en el que me estoy y digamos que me estoy sumergiendo muchísimo más en realmente poder construir mi mejor versión si no solamente es del aspecto del dinero he obtenido diferentes tipos de ingreso verdad hemos podido llegar a la placa hotbar black en más de 200 mil dólares hemos podido de hecho o sea si sumamos todo yo diría que estamos por los 300 400 mil dólares en ventas facturados pero vean si hay algo de lo que este año me llevo 2024 es precisamente el cambio del ser en quién te tienes que convertir el día de hoy qué versión de ti le estás entregando al mundo sé en qué versión de ti es esa versión millonaria pero no solamente millonaria sino abundante cuál es la versión de ti que puede entregar más que puede dar más que puede ser esa mujer y ese hombre que verdaderamente sean pilares importantes en la familia que verdaderamente se respeten que se amen sí como bien lo saben en los últimos meses se logró bajar alrededor de 13 kilos sí y esto no ha sido solamente porque me alimenté bien por el ejercicio y demás esto ha sido porque hubo un cambio en mi mente si hubo un cambio en la ana de antes que pensaba que todo absolutamente se trataba de estrategias de marketing sí y empecé a hacer esos cambios en los que ahora soy consciente de que no se trata de la estrategia de marketing sino de la persona que ejecuta sí de quién es el ser humano que se está transformando y transmutando a esa mejor versión para pasar ahora sí al décimo punto que me encantó el día de hoy de hecho yo puedo decir que es uno de los puntos que tanto a hombres y mujeres les va a servir muchísimo sobre todo este este capítulo habla mucho acerca de los hombres pero las mujeres podemos aprender demasiado de esto y es el misterio de la transmutación del sexo miren esto es una locura es el décimo paso a la riqueza y es el sentido de transmutar o sea que en este caso es un cambio o transferencia de un elemento o forma de energía energía en otro si bien nosotros los seres humanos sabemos que el sexo cierto es algo que mueve al mundo hombres y mujeres se ven cierto movidas por el sexo y parte de esto se habla en el libro de napoleon king se desde el punto de vista de que el deseo del contacto sexual es tan fuerte escúchame bien eso porque eso me parece una locura es tan fuerte que los hombres y las mujeres sobre todo los hombres llegan a arriesgar su propia vida y reputación por calmarlo si al llegar a arriesgar su propia vida por sexo ahora la emoción del sexo es una ventaja muy intensa y ahí es donde muchos hombres y mujeres no han sabido detectar esta ventaja que tienen entonces usted va y se mete con cualquier persona si usted va y entonces usted dice no es que la estoy conociendo o lo estoy conociendo pero usted no sabía que para usted el sexo es un pilar demasiado importante y que lo puede llevar a la riqueza y vean esto les voy a seguir leyendo la emoción del sexo es con mucha ventaja el más intenso y poderoso de los estímulos mentales si es uno de los más poderosos porque si porque precisamente en el sexo es precisamente donde es la emoción tan fuerte que como decía hace un momento el ser humano puede tender incluso bueno sobre todo los hombres pueden entregar su vida por sexo incluso bueno hablamos hablemos también de la prostitución no hablemos de las mujeres en ese sentido y hablemos de que evidentemente también las mujeres por dinero y el sexo pues más allá de decir ya más que todo por dinero suelen también entregar su cuerpo y deliberadamente a otros hombres y hablando sobre esto también dentro del libro se habla acerca de lo que es el texto sentido y se habla acerca esto me parece una locura se habla acerca de algo que se llama la imaginación creativa y dice que quienes las entienden son unos genios si son unos super genios porque la es la unión de la mente finita del hombre y la inteligencia infinita llamemos inteligencia infinita dios llamemos inteligencia infinita un ser superior o en el que usted crea cierto y precisamente hablando acerca de ese sexto sentido que a veces uno dice oiga pero es que yo creo o estás por ejemplo haciendo alguna actividad o estás por ejemplo no sé tal vez trabajando y demás y tú sabes ya lo que tienes que hacer y viene un sexto sentido de oiga yo como que debería estar haciendo esto o debería hacer esto o empieza a tener un presentimiento sobre todo las mujeres nos da un presentimiento de que algo va a pasar o de que por ejemplo si a usted le están poniendo los cuernos cierto sobre todo en las mujeres usted siente ese presentimiento de que algo está pasando los hijos también lo he escuchado a mi mamá también si entonces se habla de este presentimiento que viene de la inteligencia hay tres factores de donde puede venir este presentimiento y es de la inteligencia infinita o sea de dios si los presentimientos el subconsciente número dos que es la mente y almacén del subconsciente esos son como los tres puntos de donde puede venir el presentimiento y mira acá lo que menciona los grandes artistas escritores músicos llegaron a hacerlo porque adquirieron la costumbre de confiar en la pequeña voz silenciosa y aquí quiero hacer un énfasis muy importante en lo siguiente a veces queremos estar haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo a veces queremos estar en un estado en el que creemos que para poder lograr un resultado u otro cierto o lograr una facturación u otra o para poder escalar nuestros modelos de negocio y demás necesitamos estar todo el tiempo como que buscando la estrategia perfecta y haciendo haciendo esa estrategia porque si no la tengo entonces no va a llegar ese resultado y acá en emoleo gil nos habla acerca de precisamente existe esta parte de la voz silenciosa si y de hecho nombra algunas personas que con los inventos y todo lo que crearon fue gracias a poder escuchar el presentimiento y es que es ese presentimiento que te está diciendo todo el tiempo que es lo que tienes que hacer es esa voz de dios que todo el tiempo te está diciendo oye es por aquí pero tú a veces como ser humano no le haces caso si y estás en ese sentido de una pelea constante de te están diciendo es por aquí y dios te dice y tú tienes ese presentimiento incluso no sé si te estás comiendo por ejemplo una hamburguesa y tú dices esto yo no me debería estar comiendo esto porque tu voz de la conciencia te lo está diciendo y tu voz de la conciencia es dios si y en ese proceso es esa pequeña voz silenciosa y menciona mucho que las mejores ideas ocurren de los pensamientos o sea las mejores ideas o los mejores proyectos o el resultado que estás esperando viene más del pensamiento y esos pensamientos que empiezas a tener ahora si empecemos a cuestionarnos qué tipos de pensamientos tienes en el día ¿no? porque también es un sentido de ¿qué piensas constantemente? si en este momento todo y escúchame bien porque todo lo que tienes a tu alrededor es creado por ti todo lo que has hecho en este momento es creado por ti tus pensamientos han creado tu propia realidad todos tus pensamientos han creado lo que tienes a tu alrededor el día de hoy y es bien interesante ayer hoy me estaba cuestionando justamente eso yo tengo en este momento un como un dolor de rodilla estuve en el gimnasio hice un mal ejercicio en el gimnasio y tengo un dolor de rodilla me fui a la fisioterapeuta y bueno y yo decía ok ¿con qué pensamiento construí esa realidad? ¿sí? o sea como que yo me cuestionaba y yo decía espérate un momento que ¿qué fue lo que construí? o sea ¿cómo fue que construí esta realidad? y me ponía a pensar y yo decía oye esta semana si bien es cierto yo venía con un tema de una cantidad de cosas que quiero hacer ¿sí? pero sin definir entonces eso me generaba estrés un poco de estrés ¿sí? y el estrés termina generando ansiedad ¿sí? y yo decía claro ahí está la respuesta mis pensamientos han creado esa realidad y sin yo mismo haberlo dicho como saberlo de alguna manera uno puede decir no es que simplemente pues fue algo que te lastimaste con una mancuerna que te lastimaste haciendo un ejercicio que no lo estamos haciendo bien sí probablemente digamos que ese ejercicio pero yo he creado esos pensamientos para construir esa realidad y al fin y al cabo lo que yo estaba pensando en ese momento no eran pensamientos positivos entonces tus pensamientos entonces si estamos hablando de que las mejores ideas ocurren de los pensamientos ¿qué pensamientos tienes en el día a día? ¿cuáles son los pensamientos que constantemente pasan por tu mente y que vienen construyendo toda la realidad que tienes hasta el día de hoy? ¿ok? y y por ejemplo hablaba acerca de que se trataba de las ideas que están fuera de ti o sea digamos a través de las ideas o sea los pensamientos crean esa realidad pero mencionaba que algunas personas lograban grandes cosas o lograban llegar a estados en los que por ejemplo hacían inventos muy grandes eran artistas eran personas que habían llegado a metas muy muy grandes ¿por qué? porque precisamente habían escuchado habían escuchado a su voz de la conciencia habían escuchado ese silencio interno y habían hablado digamos que ellos mencionan que algo les habló y fue fuera fue fuera de ellos fue algo externo a ellos y muchos de ellos incluso para tomar decisiones cerraban sus ojos antes de tomar una decisión ¿por qué? para poder escuchar esa voz superior ¿sí? escuchar a esa voz de la conciencia que en mi caso por ejemplo yo creo 100% que es Dios que te está hablando constantemente y te está diciendo por aquí es y miren esto acá hablaba acerca de que el doctor Gates se ganaba la vida sentándose para recibir ideas solamente se sentaba a recibir ideas y a estar al fin y al cabo en el momento presente o sea estar en el momento presente yo fui una Ana en el pasado una Ana que no lograba estar en el momento presente que todo el tiempo tenía que estar haciendo mil cosas y todo el tiempo esto estaba así o sea que el lanzamiento que la estrategia que el marketing que las ventas que la familia que la lavadora que el carro que esto y todo el tiempo estaba aquí no me permitía estar en el momento presente ¿sí? ¿cuántas veces te permites estar en el momento presente? porque necesitas escuchar esos pensamientos que crean tu realidad ¿cierto? necesitas empezar a escuchar a la voz de Dios ¿sí? que la voz de Dios te empiece a hablar para que puedas digamos que transmutar todo esto en la realidad del día de hoy y sé que esto puede ser muy extraño para muchas personas entenderlo en este momento porque su nivel de conciencia no está en el punto de poder entender esto ¿sí? sin embargo digamos que se habla acerca de este día de verdad que cada vez te va a volar muchísimo más la cabeza toda la información que te estoy dando en este momento y miren la mente humana responde al estímulo ¿sí? al estímulo de esa fuente de esa fuente externa de ese pensamiento y demás ahora si seguimos con el tema de la sexualidad que de hecho hubo como ese ese énfasis primero en la parte de que se escuchaba la voz de Dios ¿verdad? mencionaba acerca de que la sexualidad es la energía creativa de todos los genios ¿sí? y la más poderosa de todas las emociones humanas es el sexo los vendedores más mira esto esto me sorprendió los vendedores más eficientes son los que tienen una elevada naturaleza sexual ¿sí? y a lo que se refiere con la con con una elevada naturaleza sexual ya lo vamos a tocar acá ya vamos a tocar cuáles son los puntos de de lo que se refiere en específico porque de verdad que es una locura tú dirás bueno listo entonces ¿cómo cómo se transmuta el sexo? o sea ¿cómo puedo transmutar? ya lo vamos a tocar ahí pero también se habla acerca de el exceso en la expresión sexual o sea el exceso de que tú tengas sexo con otra persona y demás y que estés obsesionado con esto puede convertirte puede convertirse en un hábito destructivo y negativo y una pérdida del control total ¿sí? una pérdida del control total entonces aquí van dos puntos importantes número uno el hombre ¿cierto? tiene algo que me llamó mucho la atención y es el deseo de ayudar a una mujer ¿sí? y es la mujer es su mayor motivación ¿sí? y es obviamente digamos que y su mayor motivación tanto sexual y demás ¿no? o sea como que es su atracción y pero sin embargo si el hombre solamente se basa en el sexo en la mujer ¿sí? o sea solamente se basa en que viste una mujer y estás como que porque yo he visto personas y hombres sobre todo hombres si estás escuchando esto o si tu pareja lo está haciendo complicado ¿no? porque hay hombres que solamente ven una mujer y voltearon la mirada ven a otra mujer y voltearon la mirada solamente su mayor motivación es el sexo ¿sí? y ese tipo de hombres escúchame bien es capaz de robar engañar e incluso asesinar ¿sí? cuando llega a una a que sea tan danino ¿sí? el sexo y esta parte sexual que no se haya transmutado llega a ser demasiado dañina en cambio cuando el amor se mezcla con sexo guía sus acciones con mayor cordura con mayor equilibrio y mayor razonamiento o sea que la guía hoy aquí está no en oiga es que 10 mujeres 20 mujeres y demás y como que obsesión ¿cierto? esto va para los hombres en específico sino en el amor porque se mezcla el amor que se mezcla con el sexo y me pareció tan bonito y una parte que menciona ahorita ahorita la vamos a tocar porque menciona que el amor es espiritual y el sexo es biológico ¿sí? y es bien interesante menciona también que precisamente muchas de las riquezas de grandes empresarios y demás han sido gracias a las mujeres ¿pero por qué han sido gracias a las mujeres? porque evidentemente primero han sabido amar una mujer a la mujer correcta ¿sí? han sabido guiarse dejarse guiar por la mujer correcta y número dos porque menciona que de hecho el hombre obtiene todas sus riquezas absolutamente como todo por la aprobación de su mujer ¿sí? la aprobación de su mujer y ahí viene un tema bien interesante porque muchas mujeres suelen aprovecharse de esto el otro día lo hablábamos con Jonathan de como una mujer que es digamos que dice o sea a veces en ocasiones mujeres tú sabes que algo que mueve mucho a los hombres y a tu pareja si la tienes es el sexo ¿sí? tú lo sabes perfectamente mujeres las mujeres lo sabemos y en muchas ocasiones esto no se utiliza para bien así que no se utiliza para bien en el sentido de que pues ahí estás detrás de 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 este de este hombre por el sexo o te metes en una relación por por quitarle a otra mujer cierto y demás o simplemente por el hecho de aprovecharte ¿sí? hay mujeres que suelen aprovecharse de esto y yo creo que las mujeres que son lo suficientemente inteligentes que sabemos de que es una de sus mayores digamos debilidades debemos ser fortaleza para esos hombres o sea debemos ser fortaleza para nuestras parejas por acá por acá también menciona cuando cualquier emoción negativa se presenta en la mente de uno puede ser transmutada en otra positiva o constructivamente cambiar los pensamientos que se tienen o sea las emociones negativas se pueden cambiar se pueden transmutar entonces no es eso como que es que tengo flojera el día de hoy tú puedes transmutar cambiando tu pensamiento sobre lo que estás sintiendo y aquí va lo que yo te estaba diciendo los hombres buscan desde antes desde el inicio trata biológicamente agradar a su mujer por eso han tenido tantas riquezas y demás dice si sale mujer de sus vidas si la mujer sale de sus vidas o sea de los hombres las grandes riquezas se vuelven inútiles para casi todos los hombres ¿sí? y lo que me llevo más de todo este tema de este capítulo porque este es el capítulo número 10 ¿sí? de el libro piense y hágase rico es justamente eso ¿cuántas veces? ¿cuántas veces? primero o sea primer insight es ¿cuántas veces? este ¿cuántas veces? y esto va para tanto hombres como para mujeres ¿cuántas veces sigues entregándote así sin medida? ¿cuántas veces hombres y mujeres se siguen entregando sin medida sin amor? ¿cuántas veces todo esto ¿sabes? o sea no han transmutado su energía sexual y terminan siendo como esclavos de ella misma ¿sí? número 2 ¿cuántas veces ya según lo que hemos dicho de que tus pensamientos crean tu realidad? bueno ¿cuántas veces estás cambiando tus pensamientos constantemente en el día? ¿sí? porque si bien lo que acabamos de decir un pensamiento negativo se puede convertir en un pensamiento positivo el día de hoy en la mañana yo amanecí estaba súper activa ta 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 llegó la hora del gimnasio me llegaron pensamientos negativos empecé a hacer a hacer cambios y demás y en este momento estoy con la energía pero a tope ¿sí? entonces quiero que reflexiones un poco más sobre esto y que no solamente te quedes con bases de marketing que en este momento llevas porque el marketero común o el emprendedor común que está iniciando y demás está en un proceso de ansiedad constante y es una ansiedad y es una ansiedad por el dinero es una ansiedad por cómo obtengo más rápido y lo que no he entendido es que primero se tiene que transformar primero te tienes que transformar tú primero tienes que hacer cambios internos todo lo que hay a tu alrededor es por tu culpa por las decisiones que tomas por los pensamientos que tienes a diario entonces si eso no cambia por más que tu estrategia o lo que vayas a utilizar sea muy top y la estrategia pueda ser lo suficientemente poderosa por ejemplo nosotros enseñamos youtube y para nosotros por ejemplo la estrategia es poderosísima y nuestros estudiantes han tenido resultados porque ellos entienden que la estrategia es muy poderosa por más poderosa que sea en muchas ocasiones muchas personas no lo van a lograr simplemente por el hecho de la versión de ellos que son entonces son una versión mediocre o soy una versión que no se ama a sí misma soy una versión entonces la pregunta para ti es cómo se comportaría tu mejor versión ya lo que vamos con tu mejor versión es tendría vicios ¿sí? saldría de fiesta cada fin de semana este se la pasaría gordo gorda ¿cierto? por la vida no se cuidaría su alimentación no cuidaría de su templo no trabajaría la parte espiritual o sea venimos de un sistema en el que nos han dicho todo el tiempo que al fin y al cabo tú tienes que llegar de pequeñito te ponían miedo y estaba este miedo de oye es que tú tienes que escoger una buena carrera porque si no no vas a tener dinero ¿sí? y pónganse a dar cuenta esas creencias limitantes que desde chiquitos por ejemplo y lo hablo de la TAM sobre todo están ahí o sea están ahí de ese miedo de que tienes que estudiar una buena carrera porque si no no vas a tener trabajo imagínate eso si no y empiezan que si no no eres alguien en la vida ¿sí? como si como así como que si no no eres nadie en la vida entonces cuando cuando naces cuando creces y demás entonces para poder cambiar esos pensamientos que al fin y al cabo son de pobreza absoluta primero eres tú la versión de ti que tiene que cambiar ¿sí? y ustedes saben que la academia del 1% ¿de qué hablamos? del ser ¿por qué tocamos tanto la parte del ser? porque si no te transformas por más por más de que tú ejecutes tu mala versión de ti va a salir en algún momento y te va a atacar y te va a atacar de diferentes maneras y va a atacar tus pensamientos y va a tocar tus acciones entonces por eso debes tú también transmutar una versión de ti que verdaderamente admiras que te respetas que te amas que te valoras yo venía en ese proceso increíble constantemente constantemente viniendo transformando esa mejor la mejor versión por eso la academia se llama academia del 1% ¿por qué se llama el 1%? porque no es como que hoy eres y mañana no eres no 1% mejor cada día es hoy mañana pasado mañana cuando tengas 60 70 80 años todo ese proceso ¿sí? porque al fin y al cabo ¿para qué más viniste a la vida si no es precisamente a transmutar y hacer cambios ¿verdad? a empezar a convertirte en la mejor versión de ti a disfrutar el proceso sobre todo a disfrutar eso que llevas en este momento y a empezar a tomarte las cosas en serio porque también si tengo jóvenes acá si están viendo este video algunos jóvenes o algunas ¿cierto? no sé pues jóvenes para mí es rango literal 15 hasta 35 bueno aunque yo considero jóvenes muchísimo más porque puedes tener una mente joven ¿cierto? una mente supremamente renovada constantemente y es miren la juventud está la parte de que te dicen disfruta ¿sí? sal experimenta y están las fiestas y están las drogas y están un montón de cosas ¿sí? y es disfruta sal y experimenta pero ¿qué carajos vas a experimentar si verdaderamente o disfrutar si no tienes por ejemplo el dinero que quieres no tienes los resultados no tienes absolutamente nada dentro del proceso no hay fuerza mental ni física ni espiritual y de aquí también se hablaba y esto como para culminar que me llama mucho la atención de aquí también se habla como es que hay hombres y mujeres que llegan a la edad de 50 años 60 años y logran tener éxito ¿por qué? porque empiezan ya a entender la vida a entender que realmente como que oiga ya por fin me puedo sentar a decir venga voy a trabajar en mí venga voy a o sea como que ya como que he aprendido de que no es así y entonces empiezan a tener éxito de los 50 a los 60 en adelante porque se dan cuenta y empiezan a entrar en estado el momento presente ¿sí? entonces si no has entrado en estado de momento presente si todo el tiempo en tu cabeza está maquinando 10 mil cosas al mismo tiempo es oiga como entra en calma me siento y el momento presente es muy simple el momento presente es poder estar agradecido con lo que tienes el momento que tienes hacer silencio cerrar tus ojos respirar profundamente y sentirte pleno y sentirte pleno y sentirte plena en el proceso que llevas en este momento porque esta no es una carrera para estar todos compitiendo contra todos tú eres tu mayor competencia y tú y eres la persona que debe ser tu mejor versión ¿sí? no estás contra nadie en esta vida estás contra ti mismo así que empieza a trabajar en ti ¿cierto? en esa en esa versión de ti que tal vez no te gusta que hay cosas en la vida si en este momento hay cosas que no te gustan de ti si hay cosas a tu alrededor que tu pareja que tu familia que tus finanzas lo que sea que esté pasando hoy en tu vida si hay algo que no te guste todavía puede ser esa persona que pueda cambiar todavía puede ser esa persona que se transforme todavía puede sacar tu mejor versión todavía puedes aprender y desaprender ¿sí? esas cosas que te han limitado todo este tiempo mi nombre es Ana suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo te mando un abrazo gigante voy a seguir con esta secuencia de videos me parece muy interesante poderles mostrar más allá ¿cierto? de solamente la Ana del marketing sino que verdaderamente puedan aprender los procesos en los que estoy llevando y que por supuesto también pueda ser este tipo de videos en donde te te muestro ¿sí? cómo es que también dentro del proceso y dentro de un antes y después siempre hay una transformación en el medio siempre 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 hay una transformación antes de mostrar un después siempre una persona que se retó que cambió ¿sí? entonces mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!